Hola, sean bienvenidos a Sendero Saludable. Me da mucho gusto poderles compartir un video más. En esta ocasión conoceremos para qué sirve el té de árnica. También quiero hacerte la invitación a que te suscribas a nuestro canal. Forma parte de esta comunidad y mejora tu salud. Quizás relaciones la árnica con la aplicación tópica en forma de pomada, pues es la forma más común en la que se aprovechan los beneficios de la planta. Sin embargo, existe otra forma muy efectiva para obtener sus beneficios y sacarle provecho a sus propiedades curativas. Desde luego que me refiero al té de árnica, el cual nos ayuda a mantener una buena salud bucal y a eliminar los síntomas como la inflamación, dolor o incluso el mal aliento. Tiene propiedades antiinflamatorias que podemos aprovechar para combatir la gingivitis, además de eliminar el dolor a través de su ya conocido efecto analgésico. Te recomiendo beber una taza tibia de té de árnica al día, cuando presentes los síntomas. Desde luego que el té de árnica también lo podemos utilizar de forma tópica. Es una buena forma de sustituir la aplicación de la pomada, pues algunos establecen que es mucho más efectiva, además de que su consumo refuerza su eficacia. Ideal para prevenir o disminuir la aparición y la incidencia de moretones tras algún golpe. Alivia la hinchazón tras alguna lesión o torcedura muscular, además de aliviar el dolor. De forma adicional es importante que sepas que el té de árnica es maravilloso para nuestras articulaciones. Fortalece los tendones, previene la inflamación y disminuye el dolor. Ideal para tratar problemas como reumas o artritis. Aplica un poco de té de árnica con la ayuda de una compresa. Esta no debe estar muy caliente, lo suficiente para no causar molestia y sí, mitigar los síntomas. El té de árnica nos ayuda a tratar síntomas respiratorios derivados de padecimientos como la bronquitis, el asma o el resfriado común. Combate el dolor pulmonar, que muchas veces se traduce como dolor en el pecho o espalda. Reduce la inflamación bronquial, el dolor de garganta y permite descansar mejor mientras se disipan los síntomas. Sus compuestos activos los podrá sentir a través de su sabor fresco y agradable. El árnica en té es magnífica para combatir trastornos digestivos y la gran variedad de síntomas intestinales, sobre todo los derivados de una indigestión como dolor estomacal, espasmos, mareos o vómitos. También efectivo para atacar las bacterias y parásitos. Sus propiedades astringentes, analgésicas y antiinflamatorias se ponen en acción con el consumo de una taza de té después de cada comida. Su preparación es muy sencilla. Utiliza media cucharada de hojas y flores secas de árnica para 500 mililitros de agua. Lleva ebullición y deja reposar por no más de 5 minutos. Después cuela y bebe una taza. Recuerda siempre llevar hábitos saludables, así contrarrestarás la aparición de afecciones de toda índole. Sigue el canal, suscríbete y mantente al pendiente de todos los videos que tenemos para ti. Gracias.